Alonso Cárdenas nos acompaña, es politólogo, es docente de ciencias políticas de la Universidad Autónoma Ruiz de Montoya. Alonso, muy buenas noches, bienvenido, un gusto saludarte. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Alonso, yo he hecho brevemente una descripción de las jugadas políticas que está haciendo el gobierno, sobre todo el gobierno, el Congreso, no tantas, ¿no? Pero todo esto, Alonso, son simplemente estrategias políticas por parte del Ejecutivo para intentar tal vez dilatar las investigaciones o hacer que esto se enfríe. ¿Qué análisis tienes tú? Bueno, yo creo que tú lo has descrito muy bien, ¿no? Nosotros estamos en un juego de ajedrez, pero en un juego de ajedrez, digamos, muy precario, ¿no? Bueno, digamos, las instituciones en el Perú, el sistema político en el Perú, las encuestas internacionales, así lo señalan, es el de menos aceptación, el de más repudio, el de más rechazo de América Latina, ¿no? El Congreso, los partidos políticos, históricamente el poder ejecutivo, el poder judicial, etc., ¿no? Pero en el tema específico de la cuestión de confianza, a mí me gustaría mencionar algunos aspectos, ¿no? Primero que la cuestión de confianza creo yo que se presenta, digamos, fuera de tiempo, a destiempo, porque en la política los tiempos son muy importantes, ¿no? Bueno, si el presidente Pedro Castillo hubiera tenido un equipo de asesores medianamente cuajado, probablemente le hubieran sugerido que presente la cuestión de confianza al inicio del gobierno, ¿no? Y específicamente cuando al ex canciller Héctor Béjar lo iban a decapitar, lo iban a censurar, ¿no? Ese era un momento preciso para presentar una cuestión de confianza, porque el gobierno venía nuevo, cuando acababa de ganar las elecciones, el antifujimorismo estaba, pues, efervescente, ¿no? Porque habían logrado derrotar por tercera vez a la candidata Keiko Fujimori, los niveles de aprobación eran mucho mayores que ahora, pues, que el gobierno, pues, está en una situación cada vez más débil, ¿no? Más cuestionado, se ha enredado, ¿no? Los cambios de ministros han sido, pues, constantes, más de 70 ya, imagínate, más de 70. Sí, increíble. Entonces, lo que se interpreta de esta movida es que efectivamente a puertas de la llegada de los, la comisión de la OEA, es que el gobierno plantea esta cuestión de confianza, que todavía no le ha planteado porque no le han aceptado la ida al Congreso al señor Aníbal Torres, para que la responsabilidad caiga en el Congreso a los ojos de la OEA, ¿no? Yo veo muy difícil que el señor, el presidente del Congreso, el señor Williams, le dé el pase al señor Aníbal Torres para ir al Congreso a presentar oralmente la cuestión de confianza, porque sabe que el señor Aníbal Torres no tiene el perfil del ex-premier Salvador del Solar, que recordarás, a empujones se metió al Congreso de la República para plantear la cuestión. Efectivamente. Pero acá, por ejemplo, el Congreso, si tan decidido está de presentar la cuestión de confianza, puede presentarla por cualquier otro motivo, para presionar al Congreso. O sea, si tan decidido está, pero parece que simplemente ha sido una muestra de lo que puede hacer, porque ese finalmente para muchos es la intención tal vez del Congreso, del Ejecutivo, debilitar al Congreso y cerrarlo. Bueno, pero aquí hay un factor, un factor que no es menor que, por ejemplo, Salvador del Solar no tenía. Cuando Salvador del Solar plantea la cuestión de confianza, la cuestión de confianza se podía hacer por prácticamente cualquier cosa. Pero recordemos que el 21 de octubre se aprueba la ley que regula la cuestión de confianza. Y básicamente lo que se dice en el artículo único es que el gobierno, el Poder Ejecutivo, solamente puede plantear cuestiones de confianza vinculadas con, en general, la política general de gobierno. No puede plantear cuestiones de confianza sobre temas de reforma constitucional y tampoco puede plantear cuestiones de confianza sobre competencias exclusivas excluyentes del Congreso y de otros organismos constitucionalmente autónomos, por ejemplo, como la Defensoría del Pueblo. Si el presidente Pedro Castillo, y volvemos al tema de los asesores, hubiera tenido un mejor equipo de asesores, lo más lógico y lo más inteligente hubiera sido plantear una cuestión de confianza sobre esa ley que regulaba la cuestión de confianza, para evitar que se pudiera promulgar. Y esta ley de cuestión de confianza se aprueba bajo el mandato o bajo el premiarato de Mirta Vásquez. Y es importante recordar que el 3 de febrero el Tribunal Constitucional, no este que ha sido elegido por el Congreso, sino el anterior donde estaba, por ejemplo, la señora Ledesma, dijo que efectivamente esa ley que regula la cuestión de confianza es constitucional. Entonces, yo veo muy atado de manos al premier Aníbal Torres, porque ya no se puede hacer cuestión de confianza por cualquier cosa, sino solamente por aquellas cosas vinculadas a la política general de gobierno. Efectivamente. Y este es un tema, pues, exclusivo y excluyente del Congreso, ¿no? Si hubiera sido en el caso de Salvador del Solar, tampoco hubiera podido plantear la cuestión de confianza, porque la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional es una competencia exclusiva del Congreso. En esa época de Salvador del Solar esa ley no estaba vigente. Ahora sí, entonces, la situación ha cambiado drásticamente. El escenario ha cambiado. Sin embargo, tenemos el escenario, como bien lo dices, de este enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo. Pero también tenemos el escenario de la calle, que comienza a moverse. El fin de semana hubo una movilización contra Castillo. Mañana hay una movilización a favor de Castillo, pero que tiene una dosis distinta, ¿no? El jefe policial de Lima ha determinado que pueden haber actos de violencia. Y el Congreso ha decidido suspender mañana el Pleno, reforzar el Congreso. Pero ya comienza la calle de alguna manera a moverse, a pro y en contra, en este caso. Claro, pero todavía es un movimiento muy incipiente, ¿no? Por ejemplo, en la marcha que usted menciona del día sábado, pues fueron alrededor, según los entendidos, alrededor de 5.000, 6.000 personas, ¿no? De una ciudad de 10 millones de habitantes, ¿no? Si usted las compara con las marchas masivas contra el señor Merino, por ejemplo, que fueron de más de un día, o las marchas que hubo en el Noah Keiko, que también fueron masivas, pues son todavía movimientos muy incipientes, ¿no? Y lo mismo se podría decir de la marcha del día de mañana, ¿no? Recordemos que el Perú ha pasado, pues, por una situación muy dura, el coronavirus, ¿no? Han muerto más de 200.000 personas. Estamos prácticamente en una etapa de estrés postraumático. Y lo que busca en general la ciudadanía, la gente, es sobrevivir, ¿no? Es tratar de reencauzar su vida, reconstruirse, etc. Y este tipo de situaciones de marchas en un contexto de estrés postraumático es muy difícil que prendan, ¿no? Por eso creo que el partido se juega a nivel político más que en la calle, ¿no? Y volviendo al señor Aníbal Torres, pues, si el Congreso tanto lo quiere sacar, pues, tiene todas las facultades para hacerlo, ¿no? Pero ni siquiera se han atrevido a censurar al premiar, ¿no? Entonces, yo creo que la situación pinta más para un entrampamiento que es lo que ha estado sucediendo en los últimos meses. Y también es importante mencionar que la oposición que ha tenido el Congreso hacia el presidente de la República ha sido básicamente retórica. Pero en los temas de fondo hay una coincidencia bastante evidente, ¿no? Te menciono la reforma del transporte, la reforma del sistema universitario, la SUNEDU, la exclusión del enfoque de género en la currícula escolar. En esos temas el Congreso y el presidente han jugado en pared, ¿no? No tocar, por ejemplo, al señor ex ministro de Transportes y Comunicaciones, el prójugo Juan Silva, que el Congreso, pues, tampoco se atrevió a censurar, ¿no? Claro, y ahora se están descubriendo los porqués, ¿no? Al fin de semana justamente veíamos, ¿no? Que aparentemente un colaborador eficaz había dicho que se había pagado cierta cantidad de dinero a algunos. En fin. O sea, ¿cuál es la solución, Alonso, a toda esta situación? Porque, como bien dices, vamos ya por un año y medio y existe este entrampamiento, entrampamiento legislativo ejecutivo que nos tiene a nosotros, al pueblo, por decirlo, para que el gobierno se entienda, o a la ciudadanía, que somos nosotros, en medio. Y le estamos pasando re mal cada semana que pasa, que transcurre. Bueno, efectivamente, es un entrampamiento que ya lleva más de... que viene desde el gobierno de Kuczynski, ¿no? En esos cinco años del gobierno de Kuczynski, pues, tampoco se hizo... se avanzó ni se hizo mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, el origen del problema, desde mi perspectiva como de ciencia política, es que nuestra democracia se basa en un sistema de partidos muy débil y efímero. Es decir, los partidos políticos no se sostienen en el tiempo, son cascarones vacíos, vientes de alquiler, y la democracia, pues, desgraciadamente, no se puede sostener de una manera mínimamente estable cuando el soporte son partidos políticos efímeros sin representación, ¿no? Entonces, es impostergable que el sistema de partidos se fortalezca, pues, aunque sea en el estándar latinoamericano, ¿no? Porque, como demuestran las encuestas internacionales, lo vuelvo a repetir, los partidos políticos en el Perú son los de peor aprobación en América Latina, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, un elemento clave y fundamental pasa por ahí, ¿no? Otro elemento clave y fundamental es la reforma del servicio civil, ¿no? Si nosotros queremos evitar que gente sin preparación, sin pergaminos, con muchos cuestionamientos, accedan a cargos públicos estratégicos, pues, necesitas un servicio civil profesional, ¿no? Ese es un tema que tampoco se ha tocado en esta gestión ni en la anterior, ¿no? Y, bueno, y un tercer elemento clave es la modernización de la gestión pública, ¿no? Se acaba de aprobar una política sobre el tema y, bueno, esa política debería implementarse, ¿no? Entonces, un buen sistema de partidos, un servicio civil profesional y una estrategia muy agresiva de modernización de la gestión pública podrían revertir un poco esta situación, ¿no? Pero para eso se necesita voluntad política, se necesita liderazgo y, bueno, pues, ahí estamos bastante al debe, ¿no? Efectivamente. Alonso Carran, hasta agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber dado este análisis de la situación que vive nuestro país. ¡Gracias!